hola amigos de trail rain review desde austin texas desde donde os estamos enseñando las novedades para el próximo 2018 y yo ahora tengo en las manos una de ellas aquí en el stand de montreal columbia montrail estas nuevas montreal columbia bajada 3 en versión winter en versión invierno unas zapatillas como veis ligeras semiligeras 295 gramos unas zapatillas para un correr más fácil para un correr quizás menos técnico pero con un puntito de polivalencia y distancias no muy largas vale podemos dejarlo seguramente en distancias entre medio maratón y maratón por ejemplo os voy a enseñar por ejemplo la suela una suela de un material que ellos denominan kryptonite y que es multitaco como veis más destinada seguramente a terrenos más compactos aunque con un punto un punto de polivalencia y después como veis en esta parte más azul aquí la podéis ver es un trail shale es un escudo es un protector para impactos así que no nos darán las piedras etcétera etcétera media suela de fluid form este fluido esta espuma dijéramos que tiene muy buena gusto muy buen tacto y un drop de 10 milímetros 20 detrás 10 milímetros delante lo que hace ese drop de esos 10 milímetros pero la gran novedad sin duda alguna de estas bajada 3 winter es su upper es un upper menos poroso bastante menos poroso repelente al agua no es impermeable pero sí que es un repelente al agua y está forrado por dentro con un micropelo para dar más termicidad para mantener más el calor por lo tanto no es una zapatilla impermeable pero sí que está destinada pues para correr sobre frío incluso podemos pasar por ejemplo por tramos de nieve ocasionalmente hierba mojata etcétera las condiciones frías porque como el upper será repelente no tendremos ningún problema aquí la tenéis una zapatilla como veis más o menos fácil con cierta estructura pero tampoco es una zapatilla con soporte vale esta bajada 3 en versión winter no sé qué os parece no sé qué opináis de esta marca montrail mítica en el mundo del tren running aquí en eeuu y que está en españa podéis encontrarla sin ningún problema así que nos gustaría también que opinaréis sobre ello aquí en los comentarios y poder comentar la jugada juntos nosotros como siempre la probaremos donde en vuestra página web en trailrunreview.com hasta la próxima